Riders con Rodrigo Nieto. 4 de la tarde con 47 minutos y el señor Rodrigo Nieto hace su aparición en Autos en Imagen. Amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Señor Cristian Moreno, mi querido Jorge Gaitán y aquí mi compañero de pupitre, el señor Ricardo Portilla. Un placer estar con todos ustedes, ahora sí casa llena. Un placer y privilegio el nuestro, amigo. Y hoy vamos a platicar de un tema bien interesante porque hay dos marcas que decidieron unir sus destinos. ¿Fue eso que se casaron o solamente son novios? Es correcto lo que estás diciendo. Fíjense que, bueno, recordarás que ya habíamos platicado acerca de que la Indian FTR, una motocicleta que ha tenido mucho éxito, que también ya tuvimos oportunidad de probar, una motocicleta que se mueve bastante bien, que por el momento está en una versión obviamente a combustión interna, con un motor de 1200 centímetros cúbicos, pero ya por ahí salieron a la luz unas patentes hace unos meses o hace unos días de la Indian FTR eléctrica que llevaba por nombre IFTR, entonces, o EFTR que viene siendo la versión eléctrica. Y esto ya está cada vez más cerca de ser una realidad de la mano de otra compañía muy interesante que ahorita les voy a mencionar, de nombre Zero Motorcycle. Zero con Z, y pues ya se dijo que el fabricante estadounidense de motocicletas, motos nieves, vehículos todoterreno Polaris, que es el propietario de la marca Indian, y también Zero Motorcycles, han llegado a un acuerdo de trabajo con un plazo de 10 años, en donde se estipula que precisamente Zero Motorcycles aportará tecnología en motores eléctricos para los modelos off-road y los modelos de estos tipo triciclo de nieve o de estos como trineos de nieve o motonieve, y la idea es que para el 2000 o el año 2025, cada versión que ofrece en su portafolio de productos la marca Polaris tenga una opción 100% eléctrica, es decir, los Razors tendrán una opción 100% eléctrica, todos los vehículos, los ATV, los 4x4, las cuatrimotos, etc., los quads, tendrán una versión 100% eléctrica. Hay que recordar también que Indian Motorcycles, como ya les decía, está en manos de Polaris, es decir, Polaris es propietaria de la marca Indian Motorcycles, y desde el 2012, 2011 me parece, y como ya les decía, salió a la luz el registro de la EFTR, alternativa 100% eléctrica de la EFTR 1200, que era lo que les platicaba en un principio. Todo esto con el objetivo claro de competir de manera directa con la que también ya probamos hace un año, Portilla, dos años, ya ni me acuerdo, la Harley Davidson Livewire, esta motocicleta muy poderosa de 105 caballos de fuerza y 235 kilómetros de autonomía, que fuimos a probar allá a las calles de Portland, hace como un año o dos más o menos, y pues obviamente el objetivo de Indian Motorcycles es competir directamente contra esta motocicleta, desbancarla, porque hay que recordar que la marca Zero ya tiene vehículos muy potentes, con muy buena autonomía en el mercado, y a precio mucho más accesible que lo que está la Harley Davidson Livewire, entonces por ahí todavía no sabemos a cuánto, estará en proceso de desarrollo, falta mucho, pero imagínense una Zero en California se puede adquirir aproximadamente por 13 mil dólares, dependiendo obviamente la capacidad del rango de autonomía, la capacidad de la pila, de la batería, el torque, etc., pero la Livewire estará rondando más o menos en los 30 mil dólares, entonces la verdad es que esta diferencia sí es muchísima, entonces pues Zero va a tener toda la tecnología, ellos van a brindar toda la tecnología para que esto se vuelva realidad, y lo que pretende con este acuerdo entre ambas compañías es que Zero Motorcycles podría adaptar y mejorar el motor eléctrico que ya equipan sus modelos SRS y SRF, los cuales ofrecen 110 caballos de potencia, y una autonomía, ahí les va, para una motocicleta hay que recordar, de 320 kilómetros de autonomía, un rango bastante bueno, tanto para ciudad como a lo mejor tramos cortos en carretera, y como ya les decía, pues a un precio mucho menor que lo que está ofreciendo la Harley Davidson Livewire, aunque también ya anunciaron que viene una motocicleta eléctrica por parte de la marca Harley Davidson, en versión más pequeña que la Livewire, entonces pues bueno, no sé qué opinen, pero la batalla en eléctricos, al menos en las dos ruedas, se está poniendo bastante, bastante interesante. Aquí hay que entender algo, y creo que lo vienes planteando bien, a ver, hay que empezar por el principio, Zero Motorcycles, con este hombre que es Neil Saiki, un antiguo ingeniero de la NASA, ¿Correcto? enfocó todas sus baterías en motocicletas eléctricas, Indian, por otro lado, es una legendaria marca que con el solo hecho de decir, traigo una Indian, ya pesa el nombre, entonces aquí empezaron como los nuevos de la cuadra, tratando de reinterpretar un clásico, un vehículo que por sí mismo ya tiene abolengo, trayectoria y una presencia significativa, y comenzaron de la mano a caminar en un proyecto, que ya no es el futuro de la movilidad, ya es el presente, todos los vehículos eléctricos, hoy en día están en una carrera por ver quién los hace más autónomos, es decir, que tengan un mayor rango de autonomía, que puedan recorrer más kilómetros con una carga, y segundo, que lo puedan hacer rápido. Polaris, por otro lado, que a lo mejor es como el papá que tiene el dinero, una empresa con 65 años de historia, a la que le ha ido muy bien, y sobre todo la gente los ubica por los todoterrenos, que son ciclos o vehículos de aventura. Sí, vehículo recreativo. Exacto, les hace falta un startup o a lo mejor una empresa como Zero, que traiga tecnología a un bajo costo, con un desarrollo ya mucho más avanzado que el de sus competidores cercanos, y dicen, bueno, vamos a estos dos muchachos que se estuvieron coqueteando durante algún tiempo, que ahorita ya están saliendo, que tienen muchas cosas en común, a darles una oportunidad. 10 años es un contrato muy largo, sobre todo si entendemos la producción y los ciclos de producto. ¿Cuántos motocicletas puedes sacar en 10 años? Muchísimas. Es lo que te iba a decir, la cantidad de productos que esto va a generar, ¿por qué? Porque lo dijiste bien, Zero Motorcycles ya es una empresa que a pesar de ser una startup iniciada en California, con este ingeniero de la NASA que comentas, la verdad es que lo han hecho bastante bien y han trabajado de la mano con grandes compañías, y los productos, eso hay que decirlo, ya están. Eso es una gran oportunidad que tiene por ahí Polaris, e incluso en el 2012 hay que recordar que cuando Polaris mantenía viva una marca que se llamaba Victory, que llegó como a sustituir, Indian llegó a sustituir a esta marca con motocicletas increíbles, y Victory sacó una motocicleta llamada Impulse TT, que incluso corrió en el TT, en el trophy de la isla de Man, y la verdad es que lo hizo bastante bien, entonces ahí quedó, fue un proyecto que ahí quedó, no salió esta motocicleta, pero Zero Motorcycles sí vende motocicletas ya en el mercado, y haciéndolo bastante bien, y como dices, 10 años pueden sonar mucho, pero en la cantidad de productos que pueden sacar, creo que va a beneficiar a todo mundo. Claro, además no es lo mismo decir, oigan, traigo mi SRF, que traigo mi Indian, que además creo yo que en este momento necesita precisamente ser una marca más agresiva con respecto a la innovación tecnológica, muchos de los riders lo que hoy están buscando es precisamente tener el último grito de la moda, es un mercado que está creciendo, y desde mi punto de vista puede ser a lo mejor en donde más dinero puedes invertir, porque el otro es un sistema que ya tienen muy hecho, o sea, la tecnología que tienen con motores de combustión interna ya está muy entendida, hoy la apuesta no solo en el tema de las motos, también en el tema de los autos, es ver cómo haces un eléctrico que llegue más lejos y que cargue más rápido. Y echándole el ojo al flat track, a la competencia de flat track de motocicletas, pero en versión eléctrica, así como las motos eléctricas en moto 1. ¿Pagabas tú este dinero del que nos hablas por una motocicleta de estas características? Mira, yo que tuve la oportunidad, la verdad, de probar en el caso de la Harley Davidson LifeWire, todavía sé que es mucho dinero el que se pretende para este tipo de motocicletas, sé que en la infraestructura aún hace falta mucho camino por recorrer, pero la verdad es que manejándola y todo lo que trae en tecnología vale cada centavo. Ok. ¿Dónde te encuentran, amigo? En Riders nos vemos el día sábado, como siempre, en Punto de las 12 para seguir hablando de motocicletas y aprovechando el comercial por ahí en YouTube, también, Roy Nieto, ahí me pueden seguir. Ahí estamos, todas las pruebas que haces y toda la información que generas en esos dos canales, no se lo pierdan el sábado en Punto de las 12 de la tarde, justo una hora antes de Autos en Imagen. Vamos a un...